Bienvenidos a Tripillón Tutoriales. Mi nombre es Pedro y en esta ocasión os voy a mostrar cómo crear un blanco y negro dramático en muy poco tiempo. Espero que el tutorial sea de vuestro agrado. Me dejéis vuestro like y vuestro comentario. La imagen con la que voy a desarrollar el tutorial es de pexel.com. Esta sería la imagen original y este es el resultado al que vamos a llegar, donde tenemos un blanco y negro dramático, lo que viene siendo casi una clave baja, lo que no significa que esta técnica sea siempre efectiva para hacer una clave baja, pero sí vamos a poder sacar un retrato dramático. Como digo voy a partir de esta fotografía. Me voy a venir a canales. Yo tengo aquí el panel de canales. El que no lo tenga viene a ventana, canales y aquí vamos a buscar el canal que mayor contraste nos ofrezca. El que más contraste nos ofrece es este, pero nos va a dar mucha luminosidad cuando hagamos la fusión, con lo cual yo casi opto por un contraste medio en este caso. Como digo debe de ser en función de la fotografía que tengamos y lo que hago es que lo arrastro al icono de añadir canal nuevo, de manera que me crea un duplicado que sería verde copia. Ahora me voy a venir a imagen, aplicar imagen y aquí lo que vamos a hacer, lo que hace este comando es que nos fusiona la capa y canal del documento de origen, el documento que nosotros le digamos, en este caso el documento en el que estamos, con la capa o canal que tengamos activo en este momento, o podríamos incluso activando la opción de máscara, decirle que nos fusione capa y canal del documento de origen en el que estamos, con capa y canal que nosotros le diga. Yo en este caso, como sólo tenemos una capa, la única capa que hay que es la fotografía, le voy a decir que me fusione, lógicamente no hay otra capa, capa fondo con un canal y aquí lo que hago es mirar a ver qué opción es la que mejor resultado me da. Esto no es matemático, no es decir el azul, el rojo o el verde, no. Hay que mirar y ver cuál es el que más nos puede llegar a agradar. En mi caso, creo que el canal rojo es el que mejor fusiona y el que nos da un contraste medio bastante bueno. Una vez lo tenemos, lo que voy a hacer es venir a selección, todo, edición, copiar, activo el canal RGB, me voy a capas y ahora edición, pegar. Con esto ya tendríamos nuestra capa de blanco y negro y ahora únicamente vamos a darle ese dramatismo al que hago referencia. Para esto voy a coger desde aquí abajo, añadir capa de ajuste de curvas y aquí vamos a subirle un poquito la luz desde el regulador de abajo, no mucho. Le voy a bajar un poquito en tonos negros y voy a subirle un poquito lo que sería el luces. Le quito de abajo que estoy sobreexponiendo en exceso y si vemos el antes y el después hemos conseguido lo que íbamos buscando. Pues esto sería todo. Como veis es un proceso muy rápido. Una vez que se tiene controlado, no un minuto, en menos de un minuto conseguimos un blanco y negro que puede darnos unos resultados excelentes y que para ciertas fotografías nos pueda venir muy bien. Espero que este micro tutorial haya sido a vuestro agrado. Me dejéis vuestro like, vuestro comentario, compartáis el vídeo, lo que vosotros queráis. Gracias por vuestra visita.